Me encuentro acá porque están sucediendo cosas, cosas que tienen que ver con la cultura este verano, cosas que tienen que ver con un evento magnífico que Mall Plaza está preparando para todos ustedes. Pueden ver aquí que están casi todos los personajes de Sirena el Musical, oye, impresionante la transformación que están teniendo todos los actores. Están todos muertos de frío. Aquí estamos en la rivalidad de personajes y yo soy un poco más generosa y comparto mi noticia. Ah, porque ustedes se odian en el musical. Sí, o sea, yo soy mala. Quiero que me cuentes a quién vas a interpretar en Sirena el Musical. Yo soy una de las villanas. Mala. Mala. Mala de las malas. Muy mala. Estoy sacando todo mi lado escorpión, pero me encanta mi personaje. Me encanta. Encuentro que tiene algo especial, como esa maldama ingenua. Me da torpe. ¿Y cómo hablas? ¡Oh, digo la Sirena! ¿Cómo está ahí? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Bien, pues, querido. Oiga, pero es increíble verlo de nuevo acá. Y con un look maravilloso. Totalmente distinto. Maravilloso, particular. Vamos, hablando de tu personaje. Sí. Es el Choro Zapata. Bueno, finalmente el Choro, efectivamente el Choro, porque es un chorito, viene siendo la mano derecha del Tritón, el papá de Sirena. Y es un gran amigo de la Sirena. Entonces, finalmente viene siendo como su compañero, su amigo. Yo creo que esto es lo más cerca que tiene uno como actor de sentirse un poco como un rockstar. Viene siendo como un formato casi como de concierto. Con miles y miles de personas mirándolo. Sí, muchas personas. Yo creo que es bonito. ¿Tu personaje cómo se llama? Se llama Tritón. ¿Ya? Es el papá de la Sirena. Perfecto. Es un hombre de carácter, es el que, como el rey del mar, que domina todo. Es bastante rígido, la tiene ya muy controlada, hasta que probablemente se enamora este capitán y queda la embarrada. ¿Y qué le pasa a un papá cuando su hija se enamora a un capitán y su hija que es una sirena y que no puede estar con un hombre de verdad? Nosotros somos una familia muy tradicional. Imagínate, somos la monarquía del mar. Entonces, que se nos escape esta y se vaya a meter con este. Mira, ahí está. ¿Te pasaste? Mira la pinta. Arreagada. Es súper entretenido poder participar en estos grandes espectáculos. Además que Mall Plaza lo produce de verdad, ¿no? Sí, claro. Como a lo grande. Tú has hecho mucho teatro, pero me imagino que no de manera tan masiva. Nosotros hacemos obras como para 80 personas, 100 personas. Pero además eso tiene una gracia. Es como, pasa a ser más que teatro, es un espectáculo, ¿no? O sea, escuchar a los músicos en vivo, ver a los cantantes todos juntos bailando. Es otro show. No se queden fuera, desde ya, inscríbanse en mallplaza.cl, participen por su entrada. Los vamos a estar esperando y los vamos a recibir con todo el amor del mundo. Que la venga mucha, mucha gente y nos ponga muy, muy nerviosos en el escenario. Vayan, está precioso. No se lo pueden perder. Gracias. ¿Se dan cuenta por qué este va a ser el evento imperdible del verano? ¿Ve cómo se prepara todo el mundo para poder entregarles a ustedes un espectáculo de calidad? Sirena, el musical, al ritmo del mar. FIRE, 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 my ladies and fire.